Ok, tengo que encontrar una forma para convencer a mi mamá de que me deje ir a la pijamada de mi amiga. Pero no sé qué voy a hacer. Ya sé. Muy rico. Ok. ¿Mamá? Hija, por el color rosa me asustaste. Sí, sí, lo siento, lo siento, pero es que tengo que decirte algo muy, muy importante. ¿Y qué es tan importante para que me asustes? Bueno, la cosa es que mi amiga va a hacer una pijamada hoy. Sí, no pidas permiso, ¿ok? Porque no, no te voy a dejar ir. ¿Pero por qué? Hija, ¿para qué quieres una pijamada si ya tú tienes un...? Ya tienes un cuarto. Una relajante cama. Un balcón solo para ti. Y un sofá. En el que puedes sentarte todas las posiciones que quieras. ¡Hasta tienes un teléfono! No sé por qué quieres ir a la casa de tu disque amiga. Sí, sí, mamá. A ver, no sé si sepas qué es una pijamada. Van a ir más de una amiga allá. Así que yo tengo que ir. Si no voy, van a pensar que soy una nerd, una tonta, y que no hago nada, y que soy aburrida. No puedes hacerme eso, mamá. Sí, como sea. Déjame hablar con tu papá. Déjame disfrutar mi café. ¡Mamá! Papá, hola, papá hermoso. Qué lindo día, ¿verdad? ¿Y ahora qué quieres? ¿Me dejarías ir a la mejor pijamada del mundo en la casa de mi amiga? Ay, hija, ¿por qué me preguntas a mí? Voy a preguntarle a tu mamá. Yo no tengo tiempo para pensar. En esta casa no se puede hacer nada. Ya hice la maleta, así que si no me van a llevar, me voy yo sola. ¿Y quién te dio permiso, jovencita? Yo. Mira, escuincla, que sea la primera y última vez que me pidas ir a la casa de tu amiga, ¿ok? Porque la próxima ni muerta sales de esta casa, ¿escuchaste? Eh, lo que sea. ¿Qué dijiste? Digo, sí, mamá, gracias. La próxima vez haré otro plan. ¡Papá! ¡Llévame! Ay, que no saben qué difícil es ser padre. No puedo descansar ni un segundo. Más te vale que no hagas locuras, ¿eh? Gracias, papá. Y que no se te olvide cepillarte los dientes. Como si mis dientes fueran amarillos. Bueno, sí son amarillos. ¡Ew! ¡Hola! Querida, bienvenida. Pasa, pasa, ven, vamos. ¡Ay, increíble! Hola, pero qué casa tan hermosa. Sí, ya quisieras tener una como esta. ¿Qué? Nada. Eh, hija, ya vino tu, eh, tu amiga. Espera aquí hasta que te abra. ¡Uy, qué emocionante! ¡Hola, amiga! ¡Guau! Esta es tu habitación. Es muy grande. Sí, sí, sí. ¿Hasta tienes dos camas? ¡Oh, Dios mío! Sí, tiene dos camas. ¿Puedes creerlo? Yo solo tengo una. Y ni siquiera es una cama. Es un sofá. ¡Qué suerte tienes, amiga! ¿Qué es eso? Eh, sí. Eso no se puede tocar. ¿Qué? Es una muñeca versión limitada de Marceline. Así que no pueden tocarla. ¿Escucharon? Que si se rompe o le pasa algo, las mataré. Sí, no te preocupes. La verdad no me gusta tocar juguetes. ¿Juguetes? ¿Juguetes? ¿Lucía? ¿Qué estás pensando? Te estoy hablando. Ay, sí, sí. Es que se me olvidó que no traje mi maleta. Creo que la dejé en la calle. Eh, la voy a ir a traer. Tengo que jugar con esa muñeca. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Cinco minutos después. Bueno, chicas. ¿Están listas para una larga noche? ¡Sí! Iré a hacer las palomitas y a poner la película. Quédense aquí, ¿escucharon? Y no, no desarreglen nada. Está bien. Este es mi momento. Y no olviden. ¿No? Toquen la muñeca. Adiós. Eh, ¿qué podemos hacer? Ay. Amiga, necesito ir al baño. Eh, ¿puedes quedarte aquí? ¡Claro! Ok, cogerla. Cuidadosamente. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¡No! No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo hace ruido? Oh, no. Tengo que guardar la escena del crimen. Tengo. Oh, no. ¿Qué, qué hago? Listo. Ahora nadie sabrá qué pasó. Nadie, nadie, nadie. Olvi que fue todo ese escándalo. Oh, ¿escándalo? ¿Qué, qué escándalo? No, no sé. No sé de qué hablas. Ah, tiene que haber sido a la cocina, entonces. ¿Ahora qué hago? Tengo que decirle a alguien para que me ayude. Pero si le digo, seguramente irá de zapa y me van a matar. Ok, YOLO. Pst, pst, pst. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás susurrando? No, es que hice algo malo. ¿Qué hiciste? Accidentalmente rompí la muñeca de Lía. ¿Qué rompí? ¿Qué rompiste? ¿Qué? ¿Cómo te atreves a romper? Ahora nos va a matar a las dos. Y va a creer que yo soy cómplice. Uy, me estás metiendo en problemas. No lo tiene que saber. Tienes que cubrirme. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Trataré de cubrirte, pero si nos descubre, es tu culpa y yo no sé nada. Está bien. Ahora, acompáñame al baño, por favor. Ok, ahora, ¿cómo puedo poner esto? Ok. Esto no está sirviendo. Me van a matar. No. Amiga, ¿todo está bien ahí adentro? ¿Esto es mi fin? Sí, sí, todo está bien. Bueno, es que te estás tardando y la película está por comenzar. Sí, sí, estoy bien. Solo tengo que arreglar unas cosas y estar bien. ¿Qué es ese ruido? ¿Está todo bien ahí adentro? Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Todo está bien. Solo que tengo un poco de diarrea y tengo que hacer unos ruidos muy raros. ¡Aréglate! ¿Quieres que entre para que te dé el medicamento para la diarrea? No, 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 no entres, no entres. El baño huele apestoso y creo que te daría algo, algo muy feo si entras. Bueno, está bien, apúrate que ya vamos a ver la película. ¿Qué voy a hacer? ¿No lograste arreglarla? No. Ok, vamos a traer pegamento. Oye, Lili, ¿de casualidad no tendrás pegamento? ¿Pegamento? ¿Para qué? Eh, sí, es que se me rompió, eh, se me rompió la muñeca. ¿Qué muñeca? ¿Mi muñeca? ¡Oh! ¡Ay! Si no mires a la muñeca, no, no estoy hablando de tu muñeca. No, no es tu muñeca. ¿Tu muñeca está bien? ¡Oh, la muñeca! Este, no, estoy hablando de la muñeca de mi celular. ¿La muñeca de tu celular? Sí, sí, la que se pone en la funda del teléfono. Ah, bueno, ven, ven conmigo, te voy a traer el, el, el teléfono o lo que sea. Sí, 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 gracias. Con cuidado, despacio. Sí. Pocamos esto así. Ay, no. Ay, no sirve. Simplemente la pondré en su cuarto y no sabremos nada de lo que pasó. Si alguien pregunta qué pasó, no sabemos. Nadie lo sabe, ¿verdad? Nadie lo sabe. Se va a dar cuenta. Bueno, le decimos que vino un ladrón y la quebró. No creo que vaya... No, 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 no va a creer. Ya cállate. Vamos. Listo. Bueno, chicas, veamos la película. Sí. Después de terminar la película, la película estuvo muy buena. Sí, de verdad. Bueno, chicas, creo que es hora de jugar con la muñeca. ¿Con la muñeca? Sí, con la muñeca. Es que, bueno, no quería jugar con ella al principio porque pensé que, bueno, podíamos romperla. Pero creo que ya estamos muy grandes y no vamos a romperla. No, no, no se nos va a caer. Sí, no, no, no nos vamos a... No, no la vamos a dejar caer. ¿Puedo llamar a alguien? ¿A quién vas a llamar? Digo, voy a ir al baño. Solo esperen un segundo. Sí, no jueguen con la muñeca sin mí. Quédense aquí, ¿ok? O salgo. Voy a llamar a papá. ¿Hola? ¿Es en serio? Yo no puedo, no puedo creerlo. Esto ya me siento mucho mejor. Bueno, vengan, vamos a ir a jugar con ella. Cuando diga tres, salimos por la ventana. Uno, dos, tres. ¡Pagarán por esto! ¡Acelera, acelera! ¿Qué hicieron, niñas? ¿Qué te hicieron, Marcelina? ¡Acelera, acelera! ¿Cómo te hablan sobre esto? ¡Gracias!